Sabemos que ahí están complicados. Sí, Ñorquinco fue algo similar ahí, también estaban en alerta roja y hoy a la mañana desbordó el arroyo Ñorquinco a la altura del pueblo. Todavía no es gravedad, pero hay un equipo de nosotros que está trabajando por las dudas que el agua entre al pueblo. ¿Hay riesgo de viviendas que queden anegadas? Por ahora en Ñorquinco no. Lo que sí, bueno, estamos viendo lugares puntuales donde habría que reforzar algún tipo de defensa. ¿Se espera entonces que con el correr de las horas las aguas vayan bajando? Exactamente, ya empezaría a bajar por la nevada en alta montaña. Muy bien, Tormán, gracias. Gracias a ustedes.